Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Somos irreverentes. Somos cultos. ¿Qué? ¿Eso lo serás tú? Cultos viandas, ¿no? Público querido, les damos la bienvenida a Proyecto Radio MX, el programa con sentido social. Con sentido social. Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Hoy es 24 de octubre desde las mismas entrañas de la castañeda. Esto es Knock, Knock, Knock in the Madness Door. Mi estimado Machirulo, ¿cómo te trata la locura en estos días? Pues un poquito mejor que este amigo que te agarraron, yo sigo libre. Lo siento por la sociedad. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal Radio Escuchas? ¿Qué tal Letita, Jess? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted, bebé? ¿Qué tal? Chido, chido. ¿Caramelo? ¿Cómo adicto fresco? Usted que es terapeuta como Harley Quinn empezó, ¿cómo le va? Exactamente. Así voy a acabar y me encanta más amor el personaje. Pero bien, muy bien, chicos. Muy contenta de estar nuevamente aquí en Proyecto Radio MX. Muy contenta de estar en este, el mejor programa de fin de semana. Proyecteanos, muy contenta de estar con ellos. ¿Qué más les puedo decir? Vamos a hablar de las locuras que tenemos todos los días. Que parece que hasta son simpáticas. Y que las queremos. Ya nos acostumbramos y las queremos. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues el tema de hoy. Bueno, antes que nada, saludos a todos los que están detrás de la pecera. No sabemos si nos escuchamos porque nosotros no tenemos mucho reto de parte de la cadena. En la página de Facebook no se está transmitiendo el programa en vivo. No sabemos qué está pasando. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta transmisión desde las instalaciones de Proyecto Radio. Y bueno, nuestro tema de hoy, los TOCs. Los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Qué es eso? ¿Quién me lo quiere explicar? Y bueno, vamos a jugarnos. Ya se soltó el loco. La descripción que tenemos aquí es que el trastorno obsesivo compulsivo o TOC tiene un patrón de pensamientos y miedos irracionales, que son las obsesiones, que te hacen tener comportamientos repetitivos. Es decir, esas son las compulsiones. Y estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan mucha angustia. Todos estos son los elementos que se tienen que juntar. Exactamente. Lo que tiene el trastorno obsesivo compulsivo, como bien lo dice Chava en este momento, son estos que, tal cual lo dice, ¿no? Es obsesivo y es compulsivo. O sea, es obsesivo porque no puedes dejar de pensarlo y es compulsivo porque no puedes dejar de hacerlo. Entonces, junta como estas dos características que obedecen. Además, es muy chistoso porque obedece a otros trastornos. No vive solo, sino vive en combinación con depresión y con ansiedad. Entonces, bueno, cuando ya es un cuestión, cuando ya se llega a considerar un trastorno, está dentro de los aspectos de la depresión y está dentro de los aspectos de la ansiedad, del aspecto de la ansiedad. ¿Esto qué quiere decir? Está catalogado en el DSM-5, que es la Biblia de la psiquiatría, que es donde todos los psiquiatras basan sus grupos, digamos, está la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, el trastorno límite de la personalidad, bla, 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 bla. Entonces, dentro de esos está también el que se llama trastorno obsesivo compulsivo, que está, les digo, dentro de los aspectos. Esto es un trastorno. Ya no hablamos de enfermedades. Bueno, ya no se habla de enfermedades en psiquiatría. Se habla de, ¿cómo se llama? Se habla de trastornos y de espectros, porque, pues, en realidad es muy complicado hablar de ciertas cosas, porque, bueno, en cuanto a psicología apenas estamos cumpliendo 100 años, ¿no? En cuanto a psiquiatría tiene un poco más, pero en realidad el estudio del cerebro, pues, estamos en pañales, ¿no? Estamos apenas empezando como a dilucidar ciertas cosas. Tenemos actualmente, es la teoría de que nada más usamos una pequeña parte de toda la capacidad que tiene el cerebro. Creo que dicen que los genios utilizamos nada más el, digo, utilizamos. Con CDM3 deseos, ¿no? No, que los genios utilizan, creo que solamente el 10% de la capacidad total del cerebro. Eso había escuchado yo. Pero es lo que te digo, o sea, todavía es como muy, ¿cómo explicarlo? No, todavía no hay como grandes certezas de muchas cosas. Hay muchas teorías, hay mucho toro. Pero, bueno, vamos a hablar en esta ocasión del TOC, que es como la parte divertida, porque inclusive, socialmente hablando, un bipolar, pues, no es como tan aceptado el esquizofrenio, pues, bueno, ni se diga, ¿no? Paranoias, este, todas son como de mucho susto. Y la socialmente más aceptada en el mundo son los TOCs, porque, digamos que nos hacen muy funcionales en algunos lugares de la vida. Por ejemplo, hay quien tiene estos TOCs de limpieza, que los hacen, exacto, que los hacen absolutamente, ¡Hola, chicos! Que los hacen sobresalir, ¿no? Son los que, ¡guau! Tiene su casa, echa un espejo, puedes lamer el suelo y no te pasa nada. O su trabajo es ordenadísimo, ¿no? Su trabajo es, eso, también, el exceso de trabajo, los workaholics, babies, también es un TOC. Y entonces, ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Pues, quiere contratar a alguien que tenga un TOC de trabajo, y que sea un workaholic, y que empiece, porque, pues, nunca va a quedar mal, y su obsesión tener todas las cosas bien, ¿no? Esta cuestión del orden, esta cuestión del trabajo, esta cuestión, hay muchos TOCs, muchos, muchos. El de lavarse las manos, el de la higiene personal, que se convierten en una característica donde deja de ser un trastorno, y empezamos a verlo como algo socialmente aceptable, ¿no? Mira, algo, algo, perdón, algo que ahí veía que se me hace que es una cuestión muy importante, que lo veamos ahorita en la definición, es que dice que interfieren, o sea, que estos trastornos, estas compulsiones, obsesiones, interfieran en tu rutina diaria. Entonces, tiene que ser algo que realmente está entorpeciendo tu día a día, o tu manera de actuar a lo largo del día, ¿no? Sí, o sea, para que esto suceda, tiene que ser más, o sea, para que esté diagnosticado como un trastorno, y no nada más que esté dentro del espectro D, tienes que perder más de una hora al día. ¿Sí me explico? Si tú pasas más de una hora al día juntando las 65 veces que te lavas las manos, ya es un trastorno que necesita medicación. Si tú pasas más de una hora al día limpiando el fregadero de tu casa, ya es un trastorno que necesitas ir a ver a un psiquiatra. Si tú abres y cierras la puerta más de una hora al día, entre todas las puertas del día, sí me explico, pero contabilizando, ya es un trastorno. O sea, es lo que les digo, socialmente todos tenemos pues estos, ¿cómo llamarlo? Manías. No nada más son manías, son estas cotidianidades, estas cosas que haces todos los días, todos los días. ¿Rutinas? Estas rutinas. Rutinas. Exacto, estas rutinas, que son rutinas, ¿no? Que son manera de tener el cerebro como muy en paz y como, por ejemplo, yo tengo la rutina de que si no hago todos los días lo mismo para celular, llaves, bolsa, lentes, este, y ahora cubrebocas, me regreso a veces. A veces, si me explico, si no hago exactamente la misma rutina, lo olvido. Y yo no soy una persona de rutinas, entonces me cuesta muchísimo trabajo. Tengo inclusive pegada en la puerta de mi casa uno que dice, llave celular, cubrebocas, para que en el momento de salir lo vea y diga, ah, chinga, sí, ya se me olvidó. Ay, voy, ay, voy. Traigo todo, traigo todo. ¿No? Ok. Pero eso. Perdón, Aitita, te voy a decir, además ahorita tú lo que acabas de mencionar es muy importante porque todo esto que estás haciendo en realidad tiene una utilidad. Es decir, por ejemplo, si nos lavamos las manos, ok, es útil. Si te las lavas diez veces seguidas, ya no es útil. La primera te sirvió, las nueve están extras, están de más. Y ya es donde viene un trastorno porque no era necesario estarse de acuerdo. O sea, al final ya tiene que ser una actividad que no represente en realidad su repetición, no representa ningún beneficio. Ahora, otra manera también de localizar un TOC, que es muy importante que lo sepa el público conocedor, es que si no lo haces algo te va a pasar. Ahí viene la angustia. Exactamente. Si yo no me lavo las manos dieciocho mil cuatrocientas setenta y cinco veces al día me voy a enfermar y no puedo con eso, no puedo con eso, no puedo con eso. Si no toco tres veces como Sheldon, ¿no? Si no toco tres veces la puerta, peni, 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 algo va a pasar. Cuando empiezas con esas fantasías catastróficas de que si no lo haces, va, el mundo se va a acabar. ¡Ay, qué miedo! Es cuando ya es algo que tiene que ser atendido por un profesional. No es lo mismo de si no me lavo las manos no pasa nada y ya el ratito me las lavo, aunque tenga el pensamiento, pero no es que el mundo se vaya a acabar. Cuando ya tienes estas fantasías catastróficas muy, muy acentuadas y de mucho miedo, así de, si yo lo hago, me voy a morir, es cuando ya tiene que ser atendido por un profesional. Así como nos comenta Yosif, ¿no? A mí me da top cuando se me está acabando la chela. Hay que salir corriendo por otro mercado. Mira, el mismo que tú, machiruló. Por ejemplo, hay gente que el vicio, por ejemplo, de los cigarros, se vuelve loca si no tiene una cajetilla guardada. ¡Ay! ¿No? Ay, pero, bueno. Sí, o sea, es que es lo que te digo. No, no hay como... Evidentemente hay unos más comunes, unos más recurrentes, unos más común, más, este, más simpáticos, otros muy pinches, muy pinches, ¿no? Pero hay de todo. Hay absolutamente de todo. Nos dice Vir que estas cuestiones son de manera extrema porque el que padece top sí es necesario porque justo algo va a pasar si no realiza sus cosas. Sí, exactamente. Es gente que también no puede dejar algo inconcluso. Todo tiene que ser exactamente de X o Y manera. Yo creo que todos tenemos algún tipo de top en diferentes grados, o sea, que no llegan a causarnos un daño en nuestra vida o una afectación. O sea, que dices, bueno, sí me molesta, pero no pasa nada, ¿no? Pero puedo vivir con ello. Exactamente. Exactamente. Pues vamos a invitar a nuestros radioescuchos a que nos escriban un poquito de sus talks también aquí para leerlos al aire. Ya vamos a pasar a la parte divertida. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer unos promos. Regresamos a la parte divertida, como dice Caramelo. Y pues estamos aquí en Proyecto Radio que hoy se convirtió en una sucursal de la Castañeda y del San Rafa. Estamos escuchando Proyecto Radio MX. ¡Adiós! 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 Dale a tu cuerpo... ...en su día a día. Earth's Finestin. Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth's Finestin. mejorando tus hábitos alimenticios Hola, soy Naz te espero todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en The Hot nuestras charlas y debates sin prejuicios ni mitos sociales donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida en tu estación Proyecto Radio MX.com Imagina por un momento gente ayudando a gente a través de su experiencia de vida Te esperamos Liliana Santuario y Arlet Baena todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana Desde un enfoque psicológico y holístico analizaremos las subidas y bajadas de esta ruleta de la vida Porque todos tenemos una historia Porque todos tenemos algo que contar Estás en sintonía con Ritual 20-09 Escúchanos todos los viernes en punto de las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Cuántas veces has querido ahorcar colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja y horas después besar abrazar o simplemente caminar juntos? Aquí en tu programa Rollos de Pareja hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor Aldo Morales y sus invitados especiales en www.pintoproyectoradio.mx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja Ya estamos aquí de regreso un saludo a Gabriela Mondragón Rosario Mondragón, nena un saludo y un beso, Emir que gusto que estés escuchándonos, Josip dice Josip que el TikTok ahora es un trastorno de moda por la urgencia de alguien, estoy de acuerdo y no deja de existir también las redes sociales se vuelven un trastorno obsesivo se vuelven una obsesión ese es otro tema bueno, yo por ejemplo tengo un, o sea, uno de mis talks es exactamente tener el celular sin una sola notificación yo no puedo ver una burbujita en mi teléfono porque me vuelvo loco yo también, yo también ese es uno de mis trastornos que puedo decir ahorita de pronto no, es que eso te voy a decir, Arendita por ahí podemos echar de cabeza a mi amigo Adriancito con alguno de los sellos que son interesantes sí, claro que sí es que yo, en realidad yo tengo muy poquitos o sea, sí tengo, pero ¿qué más quisiera yo que tener el top de la limpieza? todos en esta vida seríamos muy felices pero la gente no se me da al contrario, tengo el top de pagar para que alguien lo haga pero no todos en la vida todos en tu casa serían muy felices son dos gatos, bueno tres no, no es cierto pero sí vivo con una persona que tiene talks que es mi marido mi marido es muy interesante porque si yo estoy adentro de la casa no pasa nada pero si yo me voy antes que él yo creo que sí se debe de pasar por lo menos cinco minutos abriendo y cerrando la puerta de la casa cinco minutos o sea, la sierra oye, pum, azota y piensa no, no lo cerré la vuelve a abrir y puede pasarse así cinco minutos hasta que de plano ya es como su desesperación de no poder dejarlo de hacer es lo que lo hace irse y ya hace otra cosa pero en el camino los siguientes cinco minutos va pensando si sí se robó no, no, no y se regresa a ver y se regresa a veces a veces se ha regresado de la moto nada más porque neta, neta empieza a dudar muchísimo si lo cerró esta le da setenta y cinco tiene un problema con las puertas le da setenta hay cinco vueltas al carro que tiene los seguros automáticos que le apachurran y suena flip, flip le da veinticinco vueltas al carro jalando todas las puertas claro yo también hago eso bueno, no doy vuelta pero sí cierro se oye y jalo pero ahí lo hace quince veces le da quince vueltas quince veces jalando la cajuela para ver si no abre jala se da cuenta le vuelve a apretar no, lo abre lo cierra y vuelve a dar la vuelta lo abre lo cierra y vuelve a dar la vuelta y luego me pregunta si cierra el carro ¿verdad? le dije no lo sellaste me cae lo clausuraste es que me desespera muchísimo porque luego me quiere echar a mí la responsabilidad de su toque así de ándale voy a ver no ni madres no voy a ir ni a jalar la puerta del coche ni a ver si apagaste o sea si cerraste la puerta de la casa no no lo voy a hacer me niego saludamente a ser parte de tu toque me contaste también uno por ahí de la estufa ¿no? creo que alguna vez sí también tiene que cerrar las llaves de la estufa 400 veces no y desconecta también todo ¿no? hay que dar nosotros no es bien sano mi marido pues para ser la mujer de un loco hay que estar un poquito loca ¿verdad? ay sí dicen que para quererse hay que parecerse pero yo no tengo toques eso es lo más chistoso o sea hago como cosas como les digo como ritualitos como cosas pero la realidad es que nada no me importa o sea ni siquiera meto los billetes de la misma manera a veces los apachurro y los meto a veces a veces los pongo derechitos y en su lugar nunca hago lo mismo todos los días nunca nunca soy una persona que se niega a tener rutinas tú decías ese modagón que tú tienes el de los billetes que es un poco común sí yo sí yo todos los billetes tienen que ser con la cara hacia el mismo lado y de mayor a menor de nominación yo tengo ese ahí no lo estás haciendo 10 veces al día o sea nada más con una ya te quedas tranquilo digamos ah no sí desde que los guardo yo sé que están así y ya así se quedan o sea no hay ningún problema por decirte algo mi closet tiene que estar todo dividido camisas pantalones sudaderas pants todos los ganchos tienen que ser del mismo color las camisas tienen que ver los pantalones la cintura y los botones tienen que dar hacia el mismo lado los cierres de las chamarras hacia el mismo lado pero tampoco me pasa nada si las cosas no están así o sea cuando acomodo las cosas las acomodo de esa manera pero por decirte algo si me encuentro un gancho azul entre todos los grises no pasa nada o sea no estoy obsesionado a ir a buscar un gancho gris para cambiar ese gancho azul y no sientes y no sientes que se va a acabar el mundo si no lo cambias para nada o sea digo hay que pero como si lo detectas o sea yo creo que yo tengo ganchos de todos los colores o sea como como si lo ves como si detectas que tu gancho es diferente claro eso si lo veo o sea esos son algunos talks o sea como decía Aretha por ejemplo de su esposo hay gente que tiene que cerrar abrir y cerrar tres veces la puerta antes de poder seguir como lo de Sheldon que comentábamos hace rato de tocar tres veces o sea hay gente que tiene que regresar tres veces a revisar que las llaves del gas estén cerradas son diferentes tipos de talks y es lo que yo les comentaba hace un momento a qué nivel pueden llegar o sea como te digo a mí no me pasa nada o sea si va el gancho azul y va bueno si al rato que encuentre uno o que me encuentre uno por ahí ya lo cambio o la próxima vez que la use ya lo cambio o sea no es no es algo que en ese momento tenga que salir corriendo a buscar un gancho gris para poder cambiar los ganchos azules no yo les contaba por ejemplo hace poquito les contaba esa que yo no sé si esto o no pero eso es una estupidez bastante inútil que de repente me da que ahí me tocó una novia que me dice que bueno que me lo explicas porque pensé que tenías como Parkinson o no así porque de repente me están así me están viendo las manos hacer esto para los que no nos están viendo y nada más nos están escuchando de repente me ven como que estoy moviendo los deditos y que con el dedo pulgar me estoy tocando a los otros y dicen ¿por qué está haciendo eso todo el tiempo? pues resulta que si estoy platicando de algo o escuchando y de repente me clavo en ciertas palabras y digo pro-ye-c-to-r-a-d-o entonces las o tienen que caer donde están las las as y las c's y las c's la p tiene que caer en el dedo donde está la r porque son palitos y estoy así contándolas todo el tiempo las letras y las estoy haciendo que machen en los mismos dedos es una estupidez pero no sé si es más común si paso contra una pared de rayas o de cuadros tengo que irla tocando justamente a la mitad entre cada espacio es una estupidez pero yo ya no sé entre otras pero bueno esas son de las que me acuerdo ahorita pero no sé como bien decimos ahorita en la definición si eso caería en un toque y no a lo mejor en una manía porque al final del día también si paso junto a la pared si me quedo pensando como 10 segundos si no toqué los espacios en medio porque no quería que me vieran y si me quedo clavado en eso y lo vengo pensando pero no siento que se acabe el mundo nada más me quedo clavado de puta madre esa pared no la toqué en la mitad de los espacios pero luego se me olvida entonces es una estupidez yo creo que todos nos acordamos de una película que es un gran clásico que es Mejor Imposible por ahí sale Jack Nicholson y cómo se llama esta chava se me ocurre el nombre no creo que no es Helen Hunt y justamente ahí si vemos lo que comentaba Arendita Caramelo al principio de un tipo que realmente tiene un trastorno obsesivo compulsivo pero ya muy alterado al grado que tiene que estar con un psiquiatra y medicado ¿por qué? porque resulta que el güey se lava 50 veces al día las manos o 15 veces al día las manos y cada lavada tiene que ser con un jabón nuevo se lava las manos tira el jabón otro lo tía entonces tiene un altero en su baño así de 400 jabones y en el basurero los mismos entonces ya no sirven porque ya se lo le pongo las manos con ellos una vez y de eso nos vamos a que no podía pisar las rayas en el suelo así en la calle no sé cuáles se acuerdan ustedes también de esa película me vienen emocionados hablando de los cubiertos que no son los tuyos así se llamaba exacto hablando de esa película les voy a dar un dato curioso exactamente como comentaba Machirulo él no podía tocar pisar las rayitas de la calle y saben que el perrito que sale en esa película terminó con ese trastorno el perrito después cuando los acaban a pasear no podía pisar las dos rayas en la calle pobre ay pobre bueno yo por ejemplo este talk si lo tengo yo creo que es mucho de maestra también no soporto las faltas de ortografía tengo que corregir tengo que tildar todo lo que no tiene tilde en la calle tengo que corregir todo lo que está y los fuiste y veniste y esas cosas y los más sin embargo me ponen muy malita muy malita y además tengo el muy mal que siempre ando corrigiendo a la gente más sin embargo Aretha lo tienes que corregir porque eres maestra sí yo creo que es más como de maestra que dice pues sí sí estás para educar sí es una obsesión o sea porque a mí qué chingoso me importa que la señorita del súper diga más sin embargo y entonces le digo no señorita sin embargo sí yo quiero ir contigo ¡ah! me odian me odian ¿y en base a qué te ha dado todo esto? sí no exacto con base en ¡eh! con base hay que hacerle así la reunión la próxima reunión vamos a hablar todos así con una jefa que tengo que todo el tiempo decía más sin embargo güey hijo que me alza aquí el pelito y como no le podía decir nada ¿no? no podía decir nada está la evolución que es el más sin encambio no bueno eso ya es eso ya es de falta de ortografía bueno ¿qué tal también el este el toro que tiene que ver con el número? no sé no yo por ejemplo ese si lo tengo cuando le subo el volumen al coche tiene que ser el número 9 no mamá quedan 11 o quedan 13 o quedan 15 pero tiene que ser el número 9 también el volumen de la televisión siempre tiene que estar en 15 me creerá que yo ni siquiera me fijo en qué número queda sí yo también en la televisión es el 11 o 25 es mi volumen favorito estoy descubriendo cosas yo por ejemplo tengo el de la limpieza yo sí tengo el de la limpieza y así puedo estar muy cansada puedo estar en lo peor desvergada cruda lo que quieras y si veo así sucio pero la sala o la sala que es donde estoy más tiempo así como esté me pongo a limpiar así súper mal no sé por qué no puedo ah bueno en la casa en el departamento de Pachiru no es cierto me pongo a limpiar tu departamento cuidecha ahí mañana viene la señora no 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 ay sí dígate eso sí lo tengo yo ajá les voy a decir uno Adrián Adrián también lo tiene porque pueden ser las 6 de la mañana 7 de la mañana que estamos acabando la reunión y no se pone a limpiar no está recogido como si no hubiera pasado nada ajá yo así igual es bien feo las toallas lo que decían las toallas en medio del tubito en medio ahorita voy a leer esas ahorita voy a leer esas les voy a dejar una de tarea que a ver si me los traumo igual que yo estoy de traumado algo que me patea el hígado y que pasa todos los días todo el tiempo en radio en televisión es que cuando una persona está explicando algo dice 45 veces ¿no? entonces el trastorno tiene que ser una obsesión ¿no? porque también tiene que ser este constante ¿no? y entonces vengo contándole al locutor las veces que utiliza la fucking muletilla ¿no? y literal llego así este güey le dijo 52 veces o 15 veces y más me enoja porque me queda no 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 está muy jodido porque de verdad otra vez y ya no pones atención y estoy checando a ver a qué hora dice el siguiente y me enoja que lo diga lo cuento y lo voy sumando me pongo o sea detesto si no bueno que pues mañana nos vamos a ver ¿no? porque como les digo pues este es un trastorno ¿no? dejen de decirlo y ahora lo van a checar todos los días todo el tiempo todas las personas que tienen un micrófono enfrente o los que están contando una historia terminamos con un ¿no? y cuéntenme ah bueno pero exactamente es normal es mientras no te cause ningún problema yo no creo que haya nada de malo ¿no? te odio miren aquí nosotros encontramos ese poquito un post en facebook que tiene una lista como de algunos talks y los digo ahorita los estoy viendo aquí enfrente de la computadora uno que dicen tienes que acomodar la toalla del baño para que quede simétricamente colgada justamente en medio a ver ¿quién digo yo? el decorado enfrente tiene que estar enfrente el decoradito aquí tengo también la derechita a ver uno por uno machirulo y vamos diciendo ¿va? órale aquí tenemos la derechita que ahora me lo dice corregir la ortografía de los demás todo el tiempo no yo yo no poder no poder dejar de leer un libro si no es cuando termine el capítulo no 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 revisar si traes tus cosas a cada rato levanta la mano sobre todo el celular dicen que los hombres tenemos los tres toques que es cartera celular ya en el pantalón no sales de casa uno de los pero bien el toque sería que te hagas ese toque 50 veces exacto tú seguramente ya es así porque traes el monedero en una chichi el teléfono el celular es la otra porque te amo cuando lo busco le digo ay no encuentro el celular pero que bueno estoy luego el que sigue dice poner así levante la mano poner los billetes todos mirando para el mismo lado y de menor a mayor 100% amigo tienes que decir yo porque estamos en radio no 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 así exacto es que dijo levanten la mano para que más conveniente son este es básico de una vez yo alzo la mano enviar mensajes de audio por whatsapp y de tener que escucharlos yo no yo yo porque además así no me da tentación de saber cuánto tiempo se van a tardar en escucharlo estamos todos locos lucas aquí dice apagar las luces que estén prendidas innecesariamente yo creo que esa no esa es como más bien de ahorrar de ahorro lavarse las manos a cada rato pues es que con la pandemia todos lo tenemos que hacer es que lo que decíamos ahora en la pandemia todos nos volvimos Sheldon Cooper nos llegamos y estamos echándole la isola a la gente y no queremos que nadie se nos acerque nos las vamos las manos diez veces traemos los cubiertos así con permiso porque son los míos y no los del restaurante todas esas sí 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 otro que viene por aquí es checar que los puntos suspensivos sean exactamente tres bueno así yo también claro pues es que oye si no son tres están mal escritos no son puntos suspensivos no espérate y el jajaja tiene que ser tres veces seis veces o nueve veces sin que se junte una jota y sin que se junte una a no yo malísima yo no este no sé por qué pero dice comerse las uñas yo claro es de nervios sí esto es como de ansiedad yo la de los días también yo muy chavacha no no poder dormir si la cama no está hecha yo 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 ay parte de la limita ay que creen bien el que dice ahorita Letita de checar que el jajaja sea j con a que no se hayan mezclado dos J's o dos A's pero definitivamente pero el mismo día tiene que ser tres, seis o nueve si es mucha vida son nueve si es muy chico son seis si es nada más por quedar bien tres y te voy a decir una cosa la risa honesta de mensaje de Whatsapp dice yo yo soy esa risa honesta porque no pusiste ja 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 mantar por chat algo mal escrito volverlo a leer evidentemente y luego mandarlo bien con un asterisco un asterisco yo lo mando bien sin el asterisco yo también lo mando sin el asterisco pero si lo corrijo si eso como que andar mandando el asterisco no está bien no se me hace correcto me tardo mucho además y me da mucha pena en el supermercado agarrar los productos que estén más escondidos porque son los menos manoseados yo yo aquí tengo una duda yo aquí tengo una duda el pan por ejemplo es más nuevo el que está atrás no es porque esté menos manoseado es más fresco si la fecha de calcidad es posterior las papas de la reconocida marca que no puedes comer solo una están menos aplastadas las que están atrás entonces no es que sea ahí yo no lo veo como un trastorno lo veo como otro tipo de situación yo sí todo lo oro así agárrate atrás ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué está menos manoseado? ¿por qué está menos manoseado? ¿no te agarrarías a la mitad de tus güeyes? no, bueno yo voy a ser soltero por eso dejemos de decir intimidades a ver intimidades este otro otro salud ya esos son los que vienen aquí en el post de Facebook yo tengo más entonces el papel higiénico tiene que caer para adelante yo cuando hagas una hoja de un cuaderno inmediatamente le tengo que quitar el espiral yo también es que ya las hojas vienen precortadas ya no les tienes que quitar el espiral ahora no, sí porque le tienen 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 ahí el biseladito para que lo arranques pero sí yo a mis alumnos no les acepto hojas con vestuidad a todo soporto este no pisar las rayas este sí lo tengo y no sabía que existía leer diarios en revistas de atrás hacia adelante empezar a leer la revista hasta atrás yo ese sí lo tengo ok pero es algo muy chistoso yo como soy turda también mis cuadernos los despiso en el día adelante para que no me estorbe el espiral a la hora de escribir entonces todos mis cuadernos en lugar de que la tapa sea la de enfrente es la de atrás y ahí pongo aquí empieza el cuaderno porque todo el mundo así de no tienes nada en tu cuaderno y yo ay que busca hasta atrás órale estamos todos te digo loquita loquita y media equilibrar ah sí equilibrar estos cordiones de de las capuchas ah sí cómo no estar en tu lugar bueno qué creen qué hago yo se los quito no porque no me gusta que estén moviéndose parece que estás ordeñando exacto entonces mejor no mejor se los quito y ya digo ya todas me dirás ¿cuándo en la vida la usas? ¿cuándo en la vida te amaban la capucha? se ven bonitos yo también digo que se ven bonitos no se ven bonitos no no ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿qué más? ah sí sacarle los pelitos blancos a la mandarina para que quede toda este no antes de comer ay no qué floquerita no ¿neta? no ¿cuánto tiempo te lleva quitarle esos pelitos blancos a la mandarina? tres segundos para cuando tú ya terminaste de quitarle los pelitos y yo me comí la mandarina no te los comes no, 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 está rarísimo eso, yo no me los como uno que se le hizo, yo conozco a una persona que se le hizo una recomendación médica se le hizo un trastorno obsesivo compulsivo, ya ven que cuando van al médico te dicen, oye, para comer pues tienes que masticar, no me sé el número tienes que cada vez, 30 veces cada bocado, entonces esta pobre personita literal, cada bocado está contando 30 masticadas, 30 masticadas y si no, no se lo puede pasar, o sea, imagínate no sé masticar 30 veces un pedazo de queso fila de la mano, no, no, no me pita no, pero entonces ya tiene un grumo y asqueroso en la boca, pero hasta que no lo mastica 30 veces no se lo pasa bueno, hay mujeres que se tienen que cepillar 50 veces el cabello antes de dormir ¿qué? oye, dice Josip que las mujeres tenemos un toque con los barritos de nuestras parejas y no que se llama la doctora es una dermatóloga impresionante y entonces te pone todos los barritos como los sacan es tan común ya esto porque nada más de verte me dan ganas de vomitar no bueno ya le hicieron un programa de televisión que pasa todos los lunes a las diez y media de la noche en el cabello hay hasta un juego que es una lámina que la prieta si sale como si fueran barritos un juguete un juguete mira raquel ruiz nos dice que el volumen de la tele que de números cerrados 10 15 20 y no en 16 22 y además por ejemplo que tiene que acabar el número primo si puede suceder o sea múltiplo de 3 o sea algunas cosas rarísimas con los números mira yo por ejemplo yo te puedo decir que el volumen de la tele cuando tengo el sistema de cable está en un nivel cuando tengo la computadora está en otro cuando estoy viendo netflix pero es por el tipo de volumen que queda cada sistema no es porque yo tenga la obsesión de a tiene que estar en este número tiene no o sea es por el por la salida de audio de de las de de los aparatos pues y vas a cantar te juro que esto no es obsesión no es porque al final del día no pasa nada y el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo sabe que más que más con otro ah sí este ay ya no me acuerdo pero es que tengo un buen ah ya ya les quería comentar película recomendación toc toc obra de teatro está increíble porque llegan no les voy a espoilear nada más les voy a contar como el plot es llegan a un consultorio médico muchas personas por supuesto psiquiátrico con unos talks muy muy pronunciados muy grandes este a una sesión digamos grupal de gente con toc y no llega el doctor y que en este caso está muy divertida es española es de que aquí en méxico creo que actualmente está en el teatro libanés y con llevándose a cabo pero si quieren verla primero vean la peli y tenés ok mira por ejemplo me está diciendo dice gabriela mondragón yo cuento los mosaicos de todos los baños a los que entro Raquel Ruiz dice que las sillas del comedor queden a un puño de distancia de la mesa no y no se está usando hay gente que no puede por ejemplo ver las puertas del closet abiertas los un cajón mal cerrado un cuadro desnivelado esos también son dos oye me preocupó mucho me preocupó mucho la chica de los mosaicos porque imagínate cómo le hace cuando entra a esos baños como de los 50 que son así el mío el mío tiene ajá el mío son súper delgaditos así todo chiquitito está muy bien así se va a entretener muchísimo por eso se tardan dos horas en el baño verdad no le tienes que tocar de o estás bien y cuando acababas de leer la etiqueta del baño digo del shampoo tenías que contar cuadritos bueno pues vamos a ir a nuestro último corte y regresamos para despedirlos y cerrar el programa esto es proyecteanos los top 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 no solo top top proyecto radio MX regresamos a nuestro último bloque ¿no? en podología Santa María la Rivera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas grosor excesivo molestia por callo mal olor o piel atleta contamos con experiencia en pie diabético síguenos en redes sociales como podología Santa María la Rivera o visítanos en la calle Santa María la Rivera número noventa y siete B colonia Santa María la Rivera agenda una cita al teléfono cincuenta y cinco cincuenta y cinco cuarenta y uno quince treinta en podología Santa María la Rivera caminas sin dolor ¿te gustaría hablar inglés? ¿ya pensaste en las oportunidades que has perdido por no dominar el idioma? en Eleve Educación estamos comprometidos contigo nos interesa que hables y te certifiques lo más pronto posible tenemos grupos reducidos maestros con experiencia y prácticas con personas nativas del idioma somos la única escuela que te da la oportunidad de irte de intercambio a Estados Unidos ven agenda una clase muestra sin costo inscríbete aprende inglés mejora tu vida y forma parte de Eleva ¿tú? ¿me estás hablando a mí? sí, tú ¿quieres mantenerte informado sobre el cuidado de tu cuerpo mediante la actividad física? ¡no busques más! la filial oficial Tuso Savante y su programa ¡actívate! ¡tienen la respuesta! contaremos con expertos que nos ayudarán a encontrar la actividad física que se acomode a ti, a tus gustos y a tu estilo de vida ¡caramba! escúchanos todos los lunes de 1 a 2 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social no es lo mismo coincidir que conectar y cuando por fin llega el viernes aparece en escena Conectando 2020 para darle la bienvenida al tan esperado fin de semana acompaña a Samantha Padilla todos los viernes a las 9 de la mañana para platicar de todo y mucho con grandes invitados solo aquí en Proyecto Radio MX con sentido social te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social un programa dedicado a las mujeres donde podrán ser escuchadas contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa porque si no hablas de ti ¿quién? pues ya estamos aquí de regreso en Proyectianos en este último bloque saludo a Mauricio Chincoya que también se conectó hace ratito dice que los talks de las mujeres es decir no ya lo hace uno por compulsión ni escucha yo creo que es de las mamás también no tengo dinero, no doy permisos, no voy por ti dile a tu papá yo lo que sí quisiera como digo ya que nos reímos ya que dijimos como ciertas yo sería algo que quisiera como señalar y es muy importante que nos tomemos nuestra salud mental con un poquito más de seriedad ¿no? o sea ¿no? ¿no? oye si no lo detectas pero él sí es lo bueno a ver si me cuenta esta 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 emisión cuántas veces lo dije ¿no? se van a poner a ver las repeticiones pero bueno lo que voy con esto es que estas cosas de la salud mental son muy como están como muy estigmatizadas de que es como muy malo ir al psiquiatra que es como muy malo recurrir a un profesional de la salud para que estén es así que nada más los locos van al psiquiatra y a los psicólogos que nada más ¿no? creo que la realidad del mundo es que ya tenemos como que sobrepasar digo estos son pensamientos de principios del siglo XX por el amor de Dios ¿no? este ya tenemos que trascender como estas cosas y poner mucha más atención a nuestra a nuestra salud a nuestra salud mental a nuestra salud emocional y que no tiene nada de malo de verdad de repente ir a un psiquiatra si de verdad no puedes dejar de mover la manita si todo el tiempo lo está haciendo así ¿no? si hay que atendernos si hay que hacer una situación seria y si no tienes nada ¿qué crees que te van a decir? gracias por los químicos gracias por la consulta pero usted no tiene nada después puede ir en paz la amistad terminada ¿no? o sea pero si tomarnos si tomarnos con más seriedad todo este tipo de cosas hay muy buenos este profesionales a nivel de a nivel de psiquiatría hay gente que ha estudiado bueno que estudia muchísimo que va como muy muy en tendencia pues eso saben los doctores tienen que estar constantemente ¿no? aquí el señor no me deja mentir que tiene familia de doctores no puedes dejar de prepararte nunca y entonces así como si nos duele la panza vamos al gastro si nos duele la cabeza vamos al neuro ¿no? entonces si algo raro nos está pasando y estamos detectando hagámonos caso y vayamos a buscar un profesional tanto de psiquiatría como de psicología como ¿no? pero no no dejemos como que esta parte nos influya y tengamos la mentalidad arcaica de todos los locos ¿no? oye oye Arecita pero a ver aquí es un buen punto en este tipo de situación que tú ya detectaste que tienes un doc ¿vas con el psiquiatra o vas con el psicólogo? en el orden en el que quieras yo creo que van de la mano las dos iba a decir ambas dos que en acá van de la mano los dos o sea puedes ir con el psiquiatra y que te diga güey no tienes nada a lo mejor ve a terapia o te vas a terapia y te van a decir oye pues esto está como más raro yo creo que si puede ir de la mano con una consulta les digo o sea el hecho de ir no significa que te tengas que quedar para siempre ni que te vayan a dar medicación a fuerza ¿no? simple y sencillamente es cuando vas con la panza y te dicen tómate un pecto no pasó nada ¿no? tómate una leche de magnesia no pasa nada no es grave y no tienes que regresar hasta dentro de seis meses al gato a lo mejor a lo mejor para digo ya mucha gente lo sabe pero para los que no lo saben la diferencia entre el psicólogo terapeuta y el psiquiatra es que el psiquiatra es un médico y él sí te puede recetar medicamentos el psicólogo no lo puede hacer el psicólogo no y el psicoterapeuta tampoco exacto entonces si tú vas con el psicólogo entonces a lo mejor te dice ¿sabes qué? quizás si necesites un anti-ansiolítico por ejemplo y entonces ve con el psiquiatra a que te lo recete conforme a la dosis que él considera correcta exactamente yo creo que tenemos que ver los grados a los que estamos o sea qué tanto te está molestando y afectando en tu vida día a día puede ser una terapia psicológica exactamente como dice Caramelo hacerte cargo de tus emociones que eso es lo más importante de todo este porque cuando estás enfermo de cualquier cuestión física tú eres médico si tienes una cuestión emocional tú eres psicólogo y no pasa nada eso no quiere decir que tengas algo o peor o el problema como lo decía es que está muy estigmatizado entonces cada quien tiene tiene que saber cómo quiere vivir y cómo hacerse responsable de sí mismo ahora si tienes algo de venta con el psicólogo y después te vas al psiquiatra y además hay una nueva corriente de psiquiatras muy inteligentes que están haciendo sus especialidades en las diferentes corrientes psicológicas entonces no nada más están ya manejando lo que lo que viene siendo que le dicen lo que viene siendo que le dicen a la dama no sino que parte de complementar su profesión es también entender o sea entienden cómo se maneja el cerebro y cuáles son las que te apinas y las tarararararatarará y las lembritas y no sé qué y todo esto que viene, pero lo están complementando con esta situación emocional que también es entender las emociones y estos psiquiatras son es una como corriente más nueva, más moderna porque en general psiquiatras y psicólogos están como muy peleados porque pues los psicólogos insisten que no todo el mundo tiene que tomar pastillas, los psiquiatras dicen que es mejor todo con una pastilla, tararara y entonces existe esta nueva corriente de psiquiatras que se dedican ya también a dar terapia entonces va de la mano no nada más te voy a dar el anti-ansiolítico sino también te voy a escuchar también voy a hacer esa chamba contigo porque yo creo que sobre todo si ya estás en nivel de medicación creo que sí la psiquiatría tiene que ir acompañada de una buena terapia ¿por qué? porque hay que sobrepasar de manera y crear las herramientas que no nada más son un chocho sino también las herramientas emocionales para salir adelante entonces esta nueva camada de psiquiatras terapeutas de verdad me parece como muy atinado muy muy atinado yo tengo algunos compañeros por ejemplo que son psiquiatras y que estudiaron la especialidad la maestría conmigo y lo que hago es que de verdad cuando hay cosas que les refiero y les digo ¿sabes qué chicos? esto sí yo creo que ya es como más avanzado te voy a referir con alguien que te va a dar como todo el paquete completo pero bueno para eso se necesita también mucha honestidad y mucha preparación pero lo que sí es insisto no dejen de cuatro llevas nueve 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 yo creo que cada quien se pueda hacer cargo de sus emociones y ver con quien quiera ir ¿no? sí este bueno nos quedan dos minutos Machirulo algo que quieras decir para cerrar el programa bueno no pues me gustaría yo creo que no no lo está haciendo Areta en este momento y no era su intención pero pues me gustaría decir que quizás te podrían ver a ti Areta en algún momento en nuestro radio escuchas sí con mucho gusto a mí me da mucha pena porque yo no estoy aquí como terapeuta siempre se los he dicho estoy aquí como caramelo con una persona que tiene sus sus este pues sus opiniones no tienen nada que ver como soy de terapeuta bueno pero justo algo para cerrar por favor pero bueno si quieren me pueden contactar como Arecita Caramelo en Twitter muy bien muy bien descubrí muchos que no tenía gracias por traselarme porque ya tengo no te vas a poner ansiosa ahora ya voy a empezar ok fue un placer estar con ustedes como todos los sábados programa muy divertido pero aparte muy interesante también si gustan pueden contactar Emir Almada y en Facebook excelente psicólogo y tiene precios muy accesibles para todos y bueno nos vemos la próxima semana en fin de semana de muertos disfrazados va saludos a todos los que están detrás del cristal y muchísimas gracias una vez más por hacer posible todas estas transmisiones y todos estos relajos de estos cuatro locos ¿no? 10 joder proyectanos el programa termina ¿qué les pasa? es sábado pues actitud ¿no morros? bueno ¿y de aquí a dónde o qué se arma? pues yo al metro y a mi casa no sé ustedes bueno pues ya mi bendición me está esperando me tengo que ir bueno en vista del éxito no obtenido nos escuchamos el próximo sábado a las 12 del día en proyectanos el programa con sentido social para seguir compartiendo más risas diversión anécdotas y buena vibra vamos por el guajolo jumbo ¿no? pues ya se fueron unos drinks ¿no? cabra alguien me ha dicho que la soledad se esconde detrás tus ojos y que en tu lista atoras sentimientos que respiras tienes que comprender hasta la próxima